La Real Familia comenzó en el año 2012 como un grupo de rap, al principio lo único que queríamos hacer era hacer música, esparcir música y ya, no queríamos, no teníamos un objetivo muy claro, solamente hacer rap. Que cuando empezamos a tener más contacto, más espacios, empezamos a ver que muchos niños se nos acercaban, les gustaba, cabeceaban cuando rapeábamos y nos decían que les enseñáramos un poco a escribir, a cantar. Entonces ahí nos dio la idea de, bueno, vamos a hacer un espacio, vamos a tratar de empezarles a enseñar a los niños a hacer rap. Pero un rap no pesado, sino un rap más bien consciente, un rap que los eduque, porque últimamente el rap underground se ha ido más por el lado oscuro. Dijimos nosotros, vamos a abrirle los ojos, abrirle la mente, enseñarles qué es el rap, de qué está basado el rap, y que en el rap también se pueden hacer cosas positivas, también se pueden hacer cosas buenas. Y en eso lo que venimos trabajando ya hace unos añitos, hace aproximadamente dos años veníamos con esto, con muchísimos problemas, con muchísimos problemas para mover los niños, porque empezamos primero en este barrio y luego nos salieron niños de otras partes, de Manrique, de Envigado, de Sabaneta, hay uno que es de Girardota. Entonces a veces reunirlos en un solo punto es complicado porque estamos hablando de niños, entonces tenemos que hablar con los papás y pedir todos esos permisos. Pero ahora gracias a Dios tenemos un espacio que nos lo brindaron hace poco acá en la Acción Comunal del barrio de Garabato, y hemos tenido el apoyo por parte de la Alcaldía de Medellín en ese sentido y estamos trabajando últimamente acá. La Secretaría de Juventud nos ha apoyado mucho en lo que tiene que ver con el espacio. Uno de los problemas que teníamos era el espacio. Nosotros, como te digo, empezábamos a hacer, a enseñarles a hacer rap a los muchachos, muchas veces en las casas de nosotros mismos, en el mismo barrio, en la misma parte, pero no teníamos un espacio donde reunirnos, donde tener un sonido grande o un espacio adecuado para los jóvenes. Mucha gente tiene el status de que para usted ser rapero tiene que vivir en un barrio pobre, tiene que ser del ghetto, como dicen por ahí, ¿no? Cualquiera es rapero, yo conozco mucha gente que le gusta el rap. Otra cosa es que no todos los raperos son MCs, o sea, los MCs son los que cantan. Yo conozco personas que les gusta escuchar rap, simplemente el hecho de que se los escuchan en su celular, tienen una cancioncita, dos o tres canciones, y se los oyen y viven su rap, porque el rap ahora es una cultura, y lo que le estamos enseñando a ellos es precisamente eso, que esto es una cultura y que está en nosotros, que ellos crezcan de una manera correcta, que lo cogen de una forma educada y puedan transmitir ese mensaje de una forma positiva. La música te da esas variables, de transmitir mensajes, o positivos o negativos, eso está en la persona y en cómo eduque usted a ese artista. Ya me toca a mí, en este ritmo loco, me te da solo un poco, de lo que tengo aquí en mi coco. ¿Acaso quién te diga un beso solo para hombres? Yo me llamo Ana, te aprendiste ya mi nombre. El grupo es de renombre, así que no te asombre. Mi son, mi sien y la sien, soy la reina del enjambre. Yo corto como a la meta, filósofo como púa, en esa carretera no me para ni una duda. ¿Eso escucha reggaetor? ¿Acaso si te mente una persona y cogerente una persona y cogerente? Entonces empezamos primero que todo a educarlo en ese sentido, a decir que uno tiene que ser más malicioso en ese caso y que no todo el mundo tiene el corazón que ellos se imaginan. Ojalá el mundo fuera así, ojalá todos fueran buenos y todas las amistades que te llegan y todas las solicitudes fueran buenas, pero lastimosamente no es así. Se están aprovechando de los jóvenes en ese sentido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando la música, lo que estábamos haciendo nosotros, como gancho, como medio, para llamar la atención de esos jóvenes y poderlos educar en lo que tiene que ver con ética de valores, derechos humanos y resocialización pacífica de conflictos. Ese es el proyecto en sí que tenemos fundado con la Real Familia. La conciencia, ese es lo así, la real familia, no cojan vicio, mejor, mejor, cojan juicio, no pierdan sus vidas por culpa de algún juicio. Uno se alegra mucho al ver la motivación y las ganas que le ponen los chicos, sobre todo porque lo primero que nosotros hacemos es decirle al niño cuando viene acá es que para ustedes trabajar con nosotros, para poder pertenecer al grupo de la Real Familia, tiene que ir muy bien académicamente. No podemos permitir que se vengan a hacer rap y dejen la educación a un lado, es el temor de los padres. Cuando nosotros hablamos con los padres de los niños para que les permitan estar acá en este espacio, ellos se asustan por eso. Entonces lo que nosotros estamos viendo es eso, nosotros vemos una persona, un niño de esos, que tiene una motivación, una fuerza y sobre todo las ganas de hacer algo y nosotros le mostramos y le prestamos los medios que tengamos, el conocimiento que tengamos, le aportamos todo lo que podamos para que esa persona pueda crecer artísticamente de la mejor manera. Acá no solo cantan, bailan, escriben, acá aprenden de valores, respeto, lealtad, compañerismo, son niños que no se conocían, apenas los estoy conociendo, entonces vamos a escribir juntos, entonces ya se vuelven amigos, llaman al papá con el otro papá, es que los necesito para que ensayemos la letra, entonces eso es muy importante. Que estén en los colectivos juveniles es algo muy importante para los jóvenes, ¿por qué? Porque los fortalecen como personas, en sus proyectos de vida, indiferente que sean músicos, que tengan algún otro tipo de arte, otro tipo de conocimiento, en estos clubes juveniles usted se integra con muchas personas, conoce muchísimas personas y entonces te sirve mucho para lo que es proyectos de vida personales de ellos. Ellos me dicen que rapeé, eso será, porque ellos no pueden como yo sí sé, entonces le hago, yo tengo más trucos que más. La satisfacción más grande de trabajar es esto, es primero que todo que estoy haciendo una labor social, hacer una labor social te llena, lo llena uno como persona y no hay nada mejor que uno hacer lo que le gusta, yo creo que no hay palabras para no expresar eso, no hay nada mejor que uno hacer lo que le gusta, estoy haciendo lo que me gusta, estoy compartiendo con personas, les estamos enseñando a los niños y les estamos enseñando cosas buenas, entonces en eso estamos felices. La real familia, no, la real familia, la real familia... Ya, la real familia... Chau ja, chau! Gracias por ver el video.